Estamos en la hermosa ciudad de Medellín, hoy visitando a estos grandes cultores de la música romántica que pertenecieron a uno de los grandes tríos de nuestro país, el trío Colombia. Astrán, por favor, ¿nos recuerdas su nombre completo? Bueno, pertenecemos, no pertenecemos, pertenecemos todavía al trío Colombia. Bueno, bienvenido primero de todo, bienvenido aquí a esta casa. Gracias, gracias. Aquí donde tú eres está todo reflejado en alguna parte de los 58 años de vida artística del trío Colombia. Mi nombre es Carlesa Rodríguez y he sido la primera voz del trío durante todo este tiempo. Sí. Astrán, por favor, ¿nos recuerdas su nombre? Mi nombre es Antonio Solano González. Popularmente, Tony. Tony. Bueno, muy bien, cuéntenos cuándo y dónde y quién tuvo la iniciativa de fundar el trío Colombia. A tú. Cualquiera de las dos. Bueno. A ver, el trío Colombia, primero fue el trío fantasía. Sí. Era con la niña ecuatoriana, Elizabeth Villareal, que aún vive. Estuvimos con ella como año y medio, como un trío fantasía, después con Pedrito Ruiz, también como un trío fantasía. Hace dos meses falleció, lamentablemente, nuestro compañero Pedro Ruiz. Y después ya Tony había tenido un cuarteto en Colombia con otros elementos en tiempo. Y entonces se le ocurrió llamar a uno de sus compañeros y ya hicimos el trío Colombia. Pero ya éramos novios. ¿A qué año más o menos? Eso fue el año 60. Ah, 60. ¿Como trío, no? Sí. ¿Como trío? ¿Y cómo estaban conformados? ¿Guitarras? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Requinto, guitarra, armonizante y ritmo, maracas. Ah, maracas. La percusión menor. Yo fui la percusión menor. Pero antes quisiera decir que el cuarteto Colombia, de ahí nació el trío Colombia. Y posteriormente, antes de eso, perdón, Jaime Fernández, integrante y dueño del cuarteto Colombia, me llamó para integrar ese grupo. Y una vez que me retiré yo, me llamó Julio Govea para reemplazar a Ángel Fontanilla. Ah, Fontanilla, la guitarra. En la guitarra. En la cenagueros. Y Alberto Fernández fue mensazado por Julio San Juan. ¿Y el cuarteto que falleció hace dos años, Alberto? Sí, hace poco. Y entonces pasé a integrar el trío de Ovea y su vallenatos en Julio San Juan y yo recortando a Ángel Fontanilla. ¿Pero después que ellos vinieron de Buenos Aires? Antes. ¿Antes? Mucho antes. Te estoy hablando de antes del trío Colombia. Sí, es que yo lo conocí a él en el convo de ese vallenatos. A ver. Ovea estuvo con Guillermo Buitrago. Estamos hablando de los años 46, 47, aproximadamente, 48. Sí, en Ciénaga y en Barranquilla, en la voz de la patria, todo eso. Sí. Bueno, ellos vinieron aquí, estuvieron en Barranquilla y estuvieron aquí en... Perdón, aquí no lo voy a dejar. Perdón. Estuvieron aquí en el medellín. Sí. Y de ahí pasaron a Buenos Aires y duraron una temporada, pero con Alberto Fernández. Ángel Fontanilla estuvo una guacharaca, ¿quién fue el otro? Bueno, no recuerdo. Pero entonces, antes de Alberto Fernández, usted integró el trío de Ovea y su vallenatos. Es decir, estando Alberto, Fontanilla y Ovea, se retiraron Ángel Fontanilla y Alberto Fernández. Yo creo que te lo regresaron, ¿no? Entonces, integramos ese trío en esa época, Ovea, Julio San Juan Luis Aguito y Tony Solano. Sí. Entonces, eso fue antes del viaje de ellos a Buenos Aires. Sí. Porque cuando fueron a Buenos Aires, no fueron con Alberto Fernández. Fueron fue con Luis Aguito. Maestro, ¿seguro? Seguro. Pero si entrevisté a Alberto y Alberto, ¿estuvo muchos años en Buenos Aires? Tal vez con el, porque es que Alberto hizo otro trío. Alberto Fernández. Alberto Fernández. Alberto Fernández. Alberto Fernández. Vivo acá y amigo mío. Exacto. Entonces, se llama para llamarlo, ahora lo verificamos si tienen interés si, porque tienen la fecha igual, tranquilo entonces estando en Bogotá nos llamaron de aquí de Medellín para venir y vinimos a grabar y grabamos un love play con San Juan Bobea pero ya con el trío seguía el nombre de Bobea y usted tocaba la guitarra que era marcante yo tocaba, en esa época toqué re quinto y linda ¿usted apunteaba? porque hicimos unos punteros a dos voces y entonces murió San Juan con la y ritmos o sea, usted vivía en Bogotá con calancita pero cuando yo no lo conocía él vivía en Bogotá pero usted es antioqueno no, yo soy tolinense pero prácticamente sé que tengo más de a vivir en años y estar aquí en Medellín bueno, el trío lo armamos aquí y debutamos en Cali el trío Fantasía cuando era el trío trío Fantasía antes del trío antes del trío antes del trío entonces el trío para la RCA Víctor es un puede estar el que está aquí o podemos hacer un CD que tiene parte con guitarras pero la mayoría en su espalda de don Play arreglos de León Cardón aquí en la carpeta está está bien bueno, entonces usted es la primera voz del trío sí, yo fui toda la vida y he sido y se bueno, usted tuvo influencias musicales de quién de a quién escuchaba o sea, usted cómo se volvió a cantar y cómo mi abuelita paterna era pues tocaba que le peritara no sé porque yo que todas sus familias sí pero yo soy bogotano sí pero mi vida acá bueno ya trío Colombia cumbias merecumbés horros y de todo caray eso se me hace que esto porque el merecumbé fue del 56 Pacho Balán discos tropical en Barranquilla no, inclusive grabaron aquí en Medellín bueno, entonces esto lo tuvo que hacer en 60 eso es un salpicón que dura 17 minutos es música de José Barros estamos hablando de Navidad Negra cumbias pero la pregunta es qué tipo de formato era esto porque cuando ven es el trío son tres sí la guitarra marcante acompañante y no sé maraca o secharaca la producción menor y las tres cosas esta parte la grabamos así en ese formato trío en bloque en bloque o a esa época no había nada para nada ni se pegaba ni se apusinaba se le subía se le bajaba no, no, no y la parte o sea el respaldo de Montpellier la señora B fue con arreglo del maestro León Cardona y quien más está viviendo Jaime Fernández pero la voz siempre la voz siempre perdón el maestro León Cardona bueno él hizo un arreglo de Cartagena de Indias al grupo de Marco Rayo un grupo de los Blames ah claro entonces estuvieron en México de eso estuvieron en México y después antes hicieron otro grupo bueno si exacto con México con Arnolfo Briceño con Arnolfo Briceño fue en el 61 y este fue el primer trabajo discográfico de ustedes en los Blades no fue en 45 en el 78 sino en los Blades ¿y qué se dio grabando? este fue para el ese hábito para el Hernán el estrépodo el estrépodo que estaba representando la del ese hábito grabó esto para México y entonces él fue el que nos enseñó que de los salpicones porque antes había salpicones en los mosaicos que ya ocurrió y él lo puso salpicón para eso pero entonces la diferencia era de que en esa época de los caravillos y muchas de estas hacían unos que ven un solo toro y con un solo ritmo y después aquí como músico puedes enterarte de que este salpicón está hecho con diferentes ritmos con diferentes tonalidades sin preparación y ninguna se está y una se está directo entonces fue fue un disco en esa época fue un disco de 17 minutos seguido seguido y cuando nos invitan mira una cosa muy simpótica Manuel muchas veces nos invitan a una noche boleros cantamos los boleros pero cuando terminan todo el espectáculo no que el salpicón de navidad negra eso lo cantamos todavía y en el mismo tono o sea ustedes toman una tonalidad sol mayor y no modulan ni siquiera ni ahora todo pero con la posis o sea hacen modulaciones a otra tonalidad no hay corte sino va seguido pero hay cambio de tonalidad porque hay modalidad menor modalidad mayor exacto de género pero en el formato trío eso no hay que ver de pronto por ejemplo un porro eso es la guitarra un porro una cumbia ahí no determina el rasgueo de la guitarra eso como si fuera un paseo y cambia a los bullerengue pero siento el bullerengue es una música más de percusión eso lo determina con la guitarra también con la guitarra pero escuche cuando lo escuche pero es que a ver estamos hablando del bullerengue tradicional del caribe colombiano que eso lleva percusión palmas y coro canto responsorial pregunta respuesta sí bueno eso más o menos yo solo entiendo que puyereque eso pero esa música es más más percusiva los toques del tambor es la que determina la forma musical pero la guitarra es más pero ahí nosotros tenemos percusión ritmo con tambores con tambores tambores no pero la percusión menor por eso le pregunto ustedes grabaron esto en bloque un trío entonces un trío costa de tres o sea guitarra marcante guitarra acompañante depende de lo que tú quieras decir en bloque porque la princesa lo está interpretando en bloque con percusión bajo pero la pregunta o sea ustedes trabaron pero en compañía de otros músculos que se equivocaba una cuacharraca que había que empezar como vía informativa a Guillermo González le ordenaron que hiciera una viación para que cantara los arreglos del maestro León Cantona también son hechos con orquesta otros para el trío y la mayoría de nosotros utilizamos siempre orquesta o sea el trío era mejor dicho la delantera y estaban acompañados con otros músicos ahora sí entendí por eso yo les preguntaba pero un trío tocando por ejemplo música de José Barros quiero amanecer con un amante que es un porro aquí es clásico de clásico o sea que Hernández es la música de vamos a buscar mercado internacional vamos a grabar estos números para para pegar cuando nosotros llegamos a México fue en la época del currubito de los tríos de los tríos de los tríos mexicanos de los tríos mexicanos de los tríos mexicanos pero y yo que tocaba era bolero pero allá tenía que cada trío tener un estilo propio definido no ser invitadores por ejemplo ahora tú ves que todos los tríos imitan a los tríos a los únicos que nunca imitaron fue a los diamantes tú conoces a Puerto Mario el anunciador Valencia Valencia sí que renunció de RCN bueno él él tenía un programa en el Ecuador de televisión estoy hablando de esa época del tríos colombian como veía información entonces él tenía un programa allá y como premio instituyó un premio muy novedoso de que el trío o conjunto que hiciera este salpicón completo como lo hace el tríos colombian que se ganaba el premio y no se lo ganaba ahora tú por el piso te vas a dar cuenta sí claro pero que por la dificultad de los arreglos de la polaridad del estilo los lenguos de ritmo sin preparación o tal vez que de pronto en Ecuador no conozcan este lenguaje para darle o sea la interpretación siempre ha sido invitadores de nosotros de la música nosotros estábamos en el Ecuador y cantaban Ecuador tierra querida sí claro y hoy afusilaban los temas con su nombre oye río guaya río mandalena sí no y ellos cantaban oye río guaya ¿cómo va a ser? es que en otro sitio en México también pasa eso que adaptan o sea con otra ley de la historia que llegaba de aquí lo fusilaban estuvimos 13 años fuera de Colombia ¿cuántos años? 13 años fuera de Colombia ¿en qué año ustedes viajaron a México? en el año 68 pero como trío o sea tres personas trío trío fueron para México en una gira o a radicarse allá nosotros ay que me incomodía con la gata aquí ah no iba a la ciudad para el Canadá ah entonces nos habló pero pero mira en el DF mira como fue nosotros estábamos trabajando en Panamá sí estábamos trabajando en Panamá en el año 68 sí entonces fue cuando la revuelta lo derrotaron el 8 de octubre de 1968 estuvimos ahí 15 días tú sabes que cuando hay contratos internacionales generalmente hay una basonada comunicación placa o lo que sea entonces se quedan cancelados los contratos nosotros estábamos trabajando en el hotel internacional con los rigual ¿los hermanos rigual? con los hermanos rigual con María Luisa Landín y con Pedro Vargas estamos los cuatro grupos trabajando ahí en el hotel internacional de don Jorge Sarac cuando la revuelta entonces todo el mundo haga lo posible nosotros nosotros nos quedamos ahí y el señor Jorge Sarac que es un angelito que tuvimos en vida nos dijo no que se había a ver si pasa esto esto no pasó durante 15 días entonces nos llamó un día y dijo bueno aquí ya la cuenta estaba bailando ¿cierto? porque ya no había jugado vengan y me llamo y me dijo firmen aquí váyase váyase si ustedes tienen muchas ganas de decir yo no estoy vamos en Centroamérica váyase y firmen aquí y comprense su carro y eso hicimos compramos el carro y nos fuimos Costa Rica todo Centroamérica hasta llegar pero en todos los países trabajamos ustedes llegaron a México fue por el destino no fue que ustedes iban por el espacio el frío ¿no? sí pero en una presentación que hicimos en San Salvador que estábamos trabajando en el en el en el continental nos dio el chance de trabajar en el hotel y se encarilló mucho con nosotros y nos dio una carta y nos dio una carta simplemente váyanse para la reforma intercutiva en México y cuando llegamos nosotros le presentamos la carta a su señor y continuamos para la de Otexas que allá conocimos a Gilberto a Gilberto Puente Gilberto Puente de los tres leyes en esa época estaba soltero y entonces hicimos una gran amistad con él y estando en la de Otexas nos llegó el contrato para trabajar pero nosotros no teníamos nivel siempre llegábamos a las embajadas a los funcionarios porque ellos escribían la familia o sea que fue algo fortuito pero ya el que los recomendó los había visto esto de la música también es suerte pero hay que tener también calidad y hay que nosotros también grabamos en el espalda de Gilberto ah ustedes ya habían grabado claro este le abrió la puerta a ustedes así si estaba una locura el estilo el triburo que está acá porque nosotros hicimos este trabajo como de llegar a ustedes y decir ve yo tengo un video vamos a grabar esto es distinto en el lugar un distinto a lo que están haciendo los 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 pues fue el que el que daba las ideas y nosotros le dábamos fue el corralio pero el que seleccionó esto fue hermano el estreat el estreat o sea que el ya no lo seleccionó no nos dio a la idea y nos dio a los discos ya pero él pensaba para decirle 媽 pueden salir del país y vender esto. Nosotros fuimos inicialmente a Panamá por ocho programas de televisión, hicimos 55 programas de televisión. ¿En vivo? En vivo época. Sí, en ese tiempo no se ven. Y cuando llegamos allá a México, me dice Toni, que el genente dijo, ah, esto es un trío, ah, qué maravilla, para dónde van. Dijimos, ah, bueno, si hay alguna cosa, les escribo a la embajada en el área de Texas. Bueno, entonces nosotros seguimos, pero nosotros no pensábamos siquiera que el señor iba a decir que nos iba a contratar. Entonces, ¿por qué lo niego? Para traer adictas. No, tranquilo. ¡Ay, cariño! Esa es la original, sí. Esa es la original. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿cómo me parece que nosotros nos estuvimos allá, en la Nero, Texas, y cuando pasamos ese día que pensamos que el contrato era para llegar a México? Sí. Y ahí en ese, en el catrín del hotel, Reforma Intercontinental, estuvimos dos años. ¿De ahí? ¿De planta? ¿De planta? ¿De planta? ¿De planta? ¿De planta? ¿De planta? En esa época había música. Sí. Los hoteles contrataban músicos. Se está acabando ahí en día. No, no, no. Ni los centros comerciales. Aquí trabajaban, trabajaban mucho con los centros comerciales. Pero hay algunos programas que van y transmiten de lugar allá. Los programas se llevan los artistas gratis. Entonces, ¿para qué un centro comercial? Va a hacer esa derogación de poner, para los artistas, si se los llevan, los programas se los llevan grados. ¿Ustedes demoraron cuantos a cuantos años? Tres años. Tres años. Tres años. Tres años fuera de Colombia. ¿En el DF? O sea, ¿ustedes? En el DF estuvimos, nosotros estuvimos un año por todo Centroamérica. Cuando salimos de Panamá. De Panamá, sí. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Entonces estuvimos, ese año, trabajando todo en Costa Rica, Nicaragua, San Salvador, Duras. Después de que salieron de Panamá, ¿no? Del problema que hubo. Sí. Entonces, ¿ustedes iban así en carro, por allá, en otro país? En Costa Rica ya habíamos ido, porque nos habían encontrado acá. Pero, vinimos al departamento del Simón. Ah, sí. Al departamento del Gerente. Sí, sí. Y el rectorio era música colombiana. O sea, tropical colombiana. Música colombiana. Y bambucos. Y bambucos. Llegábamos siempre a las embajadas de Colombia. Sí. Dábamos, pues, a lenguajar. A lenguajar. A lenguajar. Muchas veces. Iban, pues. Y nosotros teníamos la bandera de Colombia. Sí. Y la bandera del país nos lo llevaban. Y la gente, sí, no entendían que era un bambucos. Les gustaban los dos. Pues, no. Pero la gente, pues. Cuando escucha, por ejemplo, ojos miran. Debajo de tus cuestañas brillando los grandes luceros. Que por ver. Yo sí hechicero. La gente. Ah, qué linda me va a traer. Y volvían. Si volvían el cliente. Sí. No podían ver. Ah, sí. 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 Y cantaban muchas músicas. Por ejemplo, en México. Que estuvimos dando tiempo. Sí. En el. En el. Camino Real. Sí. Mmm. Iban todos los artistas. Sí. Que llegaban ahí. Chavo Cantona. Chavo Cantona. Chavo Cantona. No. Ella personalmente nos enseñó. José Antonio. Por una vereda plénica. Bajando. José Antonio. Se viene desde Barranco. A ver la flor de Amancán. Preciosa. Ella nos enseñó. O sea. Todos los que llegaban. Nos iban enseñando canciones. Y nosotros cantábamos. Sí. Pero nos gustaba. Siempre ha gustado. Médico. Sí. Claro. La música de nosotros. De todos estos compositores. José Vargo. Cho Perena. Raúl Saladén. Mario Careña. Qué linda. Qué la mujer corteña. Qué leña. Ah vean. No sabía. No. Es un poco. Ubrida acá. De éxito. Ah. Juan Cortés. Un cantante también. No. La corteña. Es el de. El de. Milinda Betis. Ah. Sí. Está trabajando ahora. Con la misma. Del maestro. El maestro. La cosita linda. Ah sí. Tuki tuqui también. Bueno. Cristóbal Barrios. El mundo Arias. Rafael Pedro. La música de nuestra época. Sí. Sí. No se escuchaba eso. Valoraban. Bueno. Entonces ustedes regresaron a Colombia después de 13 años. ¿A dónde? A Bogotá. A Medellín. A Medellín. Pero nosotros ya nos habían traído en el año 72. Nos trajo un empresario aquí a Colombia. Sí. Estábamos en México y nos trajo aquí. Nos trajo aquí. Aquí nos llevamos a unos casinos y nos trajo unos casinos que habían en San Andrés. Sí. Ah en San Andrés Isla. Aquí en San Andrés Isla. Ah. Pero nosotros estuvimos entonces, te digo, un año en Centroamérica. Ahí estuvimos siete años, seis años en México. Sí, sí. Son siete, siete. Sí. Y estuvimos cinco años en Estados Unidos. También. Tuvimos un negocio en la town que estaba en el Hotel Patricia. Donde estaban todas, todas, absolutamente todas las aerolíneas. Sí. Y entonces, todos íbamos a un restaurante allá. Y ahí también. Y ahí cantaba. Y ahí cantaba a mediodía. Y llegaban todos los de las aerolíneas. Andrés. Sí. O sea, el trío Colombia han sido ustedes dos. Y también estuvo nuestro Jaime Fernández. Jaime Fernández. Y hemos tenido también otras personas y otras personas. Por ejemplo, allí teníamos. Estuvimos a Pedro Ruiz, que se murió. Sí. Hugo Palacio, que está bien. Patricia Cardona. Tuvimos también a Pilar Solano, que es la hija nuestra. Que ella cantó también con la sonora de Inamita. Cantó. Ah, sí. Cantó. Estuvo allá con los romanos. Está dentro de un tiempo con los romanos. Sí, sí, sí. Y canta. Y tiene su academia de música ahora aquí. Qué bueno. O sea, están todo... Todo el tiempo estamos en función. Entonces, ¿cuándo se estableceron en Medellín, más o menos? En el 78 ya nos quedamos. Llegaron acá. Sí. ¿Persiguieron en la música? Ah, no. Nosotros trabajamos hace dos días trabajando. Ah, pero están vigentes, ¿eh? Ah, sí, claro. Claro. En algún momento yo salía también a... Sí. A duos. Como al aire, conversado. Sí. Sí. Como trigo, ¿no? Claro, como trigo. Y cuando alguna pasea, por ejemplo, que nos vamos en el sitio de vacaciones. Venga, vámonos a cenar, ni algunas cosas. De todas maneras. Eh, ¿no quieren cantar el trigo? Sí, claro. Aprovecha. Sí. Sí. Maestro Tony, se da mucha molestia con ustedes. Por ejemplo, tengo una guitarrita. Y hacemos ahí como una muestrica así de... Un fragmentico de algunos numeritos ahí como ahora, ¿no? Pues yo creo que más bien llevamos el material. Ah, bueno. Sí. Porque prácticamente, pues hay unas cosas que el privado... Ah, ya. Ok, ok, ok. Y... Sí. Ah, bueno. O sea, por ejemplo, si usted escucha del trío de... Trio, no, bueno. Bueno. Como de... De Guillermo Beltrán, o sea. O sea. O sea. Ese tipo de acompañamiento, eso viene del son cubano. ¿O no? ¿Me entiende la pregunta? Sí. Sí, sí, sí. Puede que tenga alguna influencia, alguna... No, pues, pero... Sí, sí. Sí. Con permiso, sí. Pero... Pues, por ejemplo, Montanilla como que la montanilla me... Ah, pero es que ese es tan... ese es octavo. Sí. Sí. Los llamados del son cubano, que están en los medios, o sea. Saltan. Un mayo. O sea... El matamoros, insensio a Buitrago.